Música ¡Suscríbete! Actualmente, actualmente vivo el 24 de mayo, ya mi situación socioeconómica es un poco así, no tan eventual, a veces tengo trabajo a medio tiempo, pero trabajo en el taller de un cuñado, ya, la otra parte. ¿Qué opinión acerca de la transparencia versus corrección? Bueno, yo pienso que la transparencia es algo muy importante para el bien del país, que hará cosas adecuadas, correctas por el bienestar de nuestro país. La transparencia es imposible conseguir que la lucha contra la corrupción sea eficaz y desempeñe un papel decisivo, y la transparencia del porvenir acompañada de una sola aplicación rigurosa de la ley. La lucha contra la corrupción tiene que convertirse en una cuestión de ética y actitudes, y no solo de reglas, y en ello el sistema educativo se desempeña en un papel importante, ya que los efectos de la corrupción son desmatadores, y es necesario que nos impliquemos todos los ecuatorianos. Gracias. ¡Gracias!